Me quiero despejar, relajarme, olvidar, oh no, no Aún si ella no aprovechó, eso es simple, deja que se marche Que tu amor venga, deja, 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 que el dolor, que el dolor pasará Que tu amor venga, deja, deja, déjalo, 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 déjalo Tú ya no eres mi girl, te se fue, adió, adió Tú ya no eres mi girl, te se fue, adió, adió Me quieren que no te fallo, ahora cuando yo ensayo Siento un vacío si no estás tú, mujer, yeah Yo fui gente siendo el fire, como yo ninguno lo sabe Y aún así tu actitud no fue la adecuada No busquemos culpables, cada quien sabe lo que hace Somos bastante adultos sin discusión Ya no los voy a informar, no hay momento de olvidar Y aún así tu amor, la vete Tú ya no eres mi girl, tú ya no eres mi girl, tú te se fue, adió, adió Tú ya no eres mi girl, tú te se fue, adió, adió Ya no, ya acabó, ahora que volvió, que pasó con él Me perdió, engañaló con otro Yo no te conocía así, girl Tengo amor que me sanó Que me hizo ver en la noche de confusión Que tú no eres para mí Fue una ilusión No soy para hablar de una nota al pasar Creo que confundió las cosas No eres mi girl Y te se fue Adiós, adiós No eres mi girl Y te se fue Adiós, adiós Ya pasó el rencor Hoy son recuerdos en mis flus Si no funcionó Luchemos la culpa, el destino Sigue el mundo Y el camino Se abrió Con su luz Me llena su amor No me quiere cambiar Le gusta como soy Adiós No eres mi girl No eres mi girl Y te se fue Adiós, adiós No eres mi girl Y te se fue Adiós, adiós No eres mi girl 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 Gracias.